Hola, buenos días. Sí, efectivamente. Hoy, conmemorando por el Día de la Madre, nos juntamos con la gente del Correo Municipal, con la madre del Correo Municipal, encabezado por el Intendente, hicimos un desayuno con ellas, compartimos, les entregamos un regalito, así que, más que nada, la idea es que ellas se sientan acompañadas, que se sientan parte de este municipio, y pasamos una jornada muy agradable. En director, también estuvo la presencia de la concejal Noemi Chauque, Aníbal Mancilla, y funcionarios del municipio, además del Intendente. Sí, justamente la idea de esta actividad, que es que sea integrativa de todas las instituciones, tanto del municipio como del Consejo Deliberante, que trabajan conjuntamente para poder darle beneficio a los empleos municipales. Entonces, justamente, también agradecer la presencia de los concejales, que se hicieron presentes para compartir con las madres en este día tan especial para ellas, y poder brindar, compartir un desayuno y hablar, que es lo que nos permite a nosotros trabajar mejor. Sí, bueno, quisimos acompañar acá al Ejecutivo, ¿no?, y bueno, a los chicos acá del Corralón, especialmente a Cristian, y bueno, acompañados por el arquitecto Valderrama, y el concejal Aníbal Mancilla. Bueno, queríamos venir acá a felicitar a las empleadas municipales. Si bien es cierto, el Corralón por mucho tiempo se ha abandonado, nosotros en esta gestión queremos resaltar el trabajo de los empleados. Para ellos se ha aprobado una ordenanza muy importante, ¿no?, de la incorporación de un pariente, o sea, la planta acá del personal, porque sabíamos que era una necesidad muy sentida, y bueno, la hemos trabajado en forma conjunta con el Ejecutivo, y bueno, ahora podemos decir que el Corralón ha cobrado otra vida, tiene otra impronta, y bueno, está lleno de mujeres jóvenes, bueno, porque hemos trabajado en esto, ¿no?, y bueno, yo quiero más resaltar el valor de la mujer, que cumplimos diferentes roles, ya sea como mamá, como empleada, estamos ahí, bueno, somos capaces, y la verdad que, bueno, acá me llena de orgullo, hay muchas mujeres, y bueno, decirle a las mujeres que, bueno, revalorizar el trabajo, en primer lugar, la tarea de ser madre, que es una tarea muy difícil, pero la hacemos, ¿sí?, porque la madre es la que está en todo, está con los niños, cuando están enfermos, cuando van a la escuela, cuando tienen que hacer estudiar, y más aún, cuando uno tiene que ir a trabajar, así que, bueno, yo felicitarle acá a todas las mamás del Corralón, decirle que pasen un lindo día, y bueno, ahora estamos compartiendo un rico desayuno.